hola amigos y amigas hoy yo voy a hacer una deliciosa receta hoy voy a hacer carne de res una carne fácil rápido y rica aquí yo tengo mis ingredientes paso a paso yo le voy a decir cuáles son mis ingredientes así que venga y acompáñenme una vez que ya tenemos nuestros ingredientes paso a paso vamos a pasarlo en un pilón si usted no tiene pilón usted puede agregarlo en una licuadora donde usted se sienta más seguro más segura vamos ahora a agregar los ingredientes en un pilón aquí yo tengo un sabor y lo voy a agregar paso a paso aquí yo tengo ajo en mi caso yo tengo 10 dientes de ajo pero voy a coger la mitad aquí yo tengo sal al gusto orégano al gusto y vamos a escoger aceite sea aceite de oliva o girasol el aceite que usted me guste y vamos a pasar en el pilón o en la licuadora pimienta limón y ahora vamos a tratar de todos los ingredientes incorporarlos vamos a agregar páprica si usted no tiene páprica usted lo puede retirar de la receta y ahí le va a dar un sabor bien rico a ese sazón vamos a escoger limón al gusto nuestro sazón vino rojo al gusto limón al gusto pimienta sal al gusto cebollín cebollín luego lo llevamos a la nevera por una hora y media ají todos los ingredientes en una funda plástica cebolla y ahí vamos a mezclar todos los ingredientes una vez cuando ya tenemos todos los ingredientes tenemos una vez que ya pasó una hora y media vamos a pasarla en la bandeja del horno vamos a escoger la carne los ingredientes vamos a pasar zanahoria al gusto papa una vez que ya tenemos la papa y la zanahoria vamos ahora a agregar el reto del sazón una vez que ya tenemos nuestra verdura vamos a agregar limón y el reto del sabor que viene siendo orégano ahora le voy a colocar mantequilla y ahí la mantequilla le va a dar un sabor y va a dejar nuestra carne de res suave ahora le voy a colocar un papel de aluminio un tenedor o con un pincel vamos a hacerle agujeros en 200 grados por una hora y vamos a mirar los resultados así que amigos y amigas miren como quedó esta carne una carne fácil, rápido y rica aquí la voy a acompañar de una pasta y si a usted no le gusta la pasta lo puede acompañar de arroz y también con maíz o puré de papa ahora voy a escoger un trozo y voy a escoger verdura y miren como quedó esta deliciosa receta espero que usted lo acompañe con sus amigos, familia o solito miren como quedó esta carne bien suave así que amigos y amigas yo les deseo que pasen un bonito fin de semana lleno de muchas bendiciones que Dios me lo bendiga y hasta el próximo video bye bye chau 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 Gracias por ver el video.